Completamente de acuerdo. Randal, en un mundo perfecto, todos nosotros deberíamos tener cuatro elementos mínimos para garantizarnos la salud financiera. El ingreso, el ahorro, el gasto y las inversiones. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos también de inversiones a futuro que nos garanticen nuestra calidad de vida, como lo son las pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados solo al ingreso y al gasto. Y cuando entramos en una situación de crisis, todos empezamos a preocuparnos por el ingreso, el ingreso, el ingreso, el ingreso. Y usted escucha en los titulares, todo el mundo hablando del desempleo, de que me despidieron, de que me cortaron la jornada, de que ya no estoy vendiendo lo que vendía antes. Y todos nos empezamos a enfocar en el ingreso. Pero ¿qué pasa con el otro componente importantísimo de la sostenibilidad financiera? El gasto. Tenemos que hoy, más que nunca, enfocarnos en el gasto. Y tenía toda la razón la conversación que usted tuvo, que nos está contando, de que tenemos que enfocarnos en el gasto. Porque cuando hay problemas en el ingreso, la única solución para balancear la situación financiera es el gasto. Y ahora, ¿cómo hacemos para realmente controlar ese gasto? Lo primero que usted tiene que hacer es definir prioridades. Como todas las personas tenemos prioridades. Y si usted es un ser que vive individualmente o vive en familia, las prioridades van a ir cambiando. Pero no vamos a poder controlar el gasto si no definimos las prioridades. Y le pongo un ejemplo, Randall, cuando usted va a hacer el súper, usted va y compra diferentes tipos de productos. Ya en época de crisis, todos nosotros deberíamos estar analizando los productos que compramos. Y tenerlos en una hojita anotados. Y tener con una X esos productos que no son necesariamente indispensables. Esos productos que a veces compramos por lujo, que a veces compramos por deseo, por capricho. Porque de ahí, en esta forma es que vamos a empezar a controlar el gasto. No podemos controlar, y lo decía ayer en una entrevista también, no podemos controlar algo que no vemos. Tenemos que verlo, tenemos que sentarnos a hacer los números, porque no va a pasar un milagro. La gente que ahorita está desesperada, sintiendo muchísima ansiedad, porque siente que no le alcanza la plata, tiene que empezar a ocuparse. Y la forma de ocuparse en momentos de crisis es a través del control del gasto. Y sí, hay que hacer sacrificios. Esa es la regla en un estado de crisis económica. Sacrificios que nos van a permitir sobrevivir, sobrevivir, porque estamos en época de sobrevivencia. Y ya luego, a futuro, voy a poder cumplir los sueños, los caprichos y los deseos. Pero en este momento hay que enfocarse en el control del gasto, y especialmente el gasto pequeño. Esa es la regla en laj Pfira. Y ya me jardín. Gracias.